Al principio de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, en octubre de 1981, los agudos problemas económicos que enfrentaba México amagaban con afectar la esfera social. En ese cuadro de crisis económica, uno de cada dos mexicanos vivía en condiciones precarias. Desde el comienzo de su campaña, Miguel de la Madrid prometió no prometer lo imposible. Insistió en el tema que llamó la renovación moral de la sociedad. Y lo hizo no como un recurso retórico, sino recogiendo una demanda sentida de la gente. Los mexicanos no toleraré corruptelas en el gobierno. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. Miguel de la Madrid no podía detener súbitamente la inflación, pero sí logró poner en marcha la renovación moral prometida en su campaña y actuó firmemente contra la corrupción. El hombre de todas las confianzas de José López Portillo durante su sexenio, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, fue acusado por la Contraloría General de la Federación por un fraudo superior a los 5.100 millones de pesos durante una compraventa de barcos al ser director de Pérez. Se ordenó la detención del exdirector de Policía y Tránsito, Arturo Durazo Moreno, quien luego de un año, ocho meses que duró el juicio de extradición de Estados Unidos, regresó para cumplir una sentencia de 11 años en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Quien sí supo sortear con éxito la tormenta de la renovación moral y se convirtió en un enorme tótem de piedra para Miguel de la Madrid, fue el poderoso y popular líder petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina. Solo salió la luz en la prensa, como nunca antes, la corrupción del sindicato petrolero, como el caso de El Trampas, comisionado del sindicato para cobrarle a Pemex los cheques de las llamadas obras sociales. El Trampas huyó y le dirigió una carta a Miguel de la Madrid en la que denunciaba las actividades de La Quina y Barragán Camacho. El gobierno de la renovación moral tuvo en sus manos la posibilidad de actuar legal y políticamente contra La Quina. No lo hizo. En 1985, México parecía haber salido de la emergencia de 1982. Había paz social y cierta tranquilidad política. Pero la deuda externa seguía creciendo. Han sido tres años muy difíciles y lo que destaca es una conducción política acertada, cuidadosa, democrática, que ha mantenido al país en un camino de libertad, de orden, que ha permitido que sigamos trabajando, que ha permitido que los niños sigan en las escuelas, que México siga viviendo y produciendo. A los pocos días, la Ciudad de México sufrió un trágico despertar. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos... Les duele la hora. Siete de la mañana, diecin... ¡Ah, Chihuahua! Siete de la mañana, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Casi de inmediato, las multitudes ciudadanas se volcaron a las calles en un impresionante movimiento de solidaridad y auxilio a las víctimas. A las ocho de la mañana entramos a las nueve de la mañana. Abundó un heroísmo masivo, espontáneo, genuino. El gobierno enfrentó la tragedia, pero tal vez no con la eficacia requerida. En un principio atenuó públicamente la magnitud del desastre y declaró mediante boletines oficiales de prensa que no requería mayormente de la ayuda internacional. La mañana del primero de enero de 1983, ante el disgusto colectivo por un fraude en las elecciones locales promovido por los priistas de la zona, simpatizantes del PAN en Piedras Negras, Coahuila, quemaron su alcaldía y la oficina del registro electoral. En su sexenio, el presidente de la Madrid no instrumentó a tiempo una reforma electoral, giro histórico que podía haber encausado para bien la vida política nacional. Sin embargo, ese mismo año de 1983, en el estado de Chihuahua, de la Madrid abrió parcialmente el juego democrático en el norte del país y admitió el triunfo del PAN en siete alcaldías. Acción Nacional aprovechó la coyuntura y llevó a su candidato, Luis H. Álvarez, a la presidencia municipal de la ciudad de Chihuahua. No hubo posibilidad de fraude electoral. En Ciudad Juárez también triunfó un joven e impetuoso PANista, Francisco Barrió. Tres años después, en julio de 1986, tuvieron lugar las elecciones para nuevo gobernador en el estado de Chihuahua. Francisco Barrió, candidato del PAN, era un hombre carismático. Su popularidad se palpaba en la calle. La victoria oficial se le asignó a Fernando Baeza y el tricolor declaró que había ganado las alcaldías de los siete municipios de Chihuahua en poder del PAN desde 1983. Era, nuevamente, el carro completo. Es cierto que la banda de atracadores electorales ha vuelto a atacarnos. Es cierto que en sus cálculos solo falta descargar los golpes finales y después a repartirse el botín. Las pruebas del fraude electoral se multiplicaron. Llegaron informes, testimonios, fotografías y documentos de todas partes del estado que confirmaban las denuncias iniciales. Luis H. Álvarez se declaró en huelga de hambre. Y en un acto sin precedente, 21 intelectuales firmaron un manifiesto que se publicó en los principales diarios del mundo pidiendo la nulidad de los comicios. El secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, invitó a algunos de ellos a cenar y les insimó que era imposible ceder a sus peticiones porque la victoria del PAN en Chihuahua abría las puertas a tres enemigos históricos de México. La Iglesia, los Estados Unidos y los empresarios. Con eso, el gobierno dio carpetazo al asunto. El 18 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores sufrió una de las peores caídas de su historia como consecuencia directa de la estrepitosa caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la peor desde 1929. Un mes después, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Petriccioli, informó en un comunicado que el Banco de México le había anunciado su retiro del mercado libre de cambios de moneda extranjera. En esencia, se trataba de una devaluación de más del 40%. El gobierno del presidente de la Madrid buscó una salida ante la difícil situación económica del país. Estableció un pacto de solidaridad económica entre el gobierno, empresarios, obreros y campesinos para detener la desbocada inflación. Desafortunadamente, pasados esos seis meses, el índice de inflación se disparó de nuevo. Por otra parte, según reportajes internacionales, en el periodo no faltaron asesinatos, detenciones y torturas de periodistas mexicanos en territorio nacional. No había llegado el tiempo en que la prensa y los medios de México pudiesen disfrutar de esa condición fundamental de la democracia que es la genuina e irrestricta libertad de expresión.